No entiendo por qué vinimos acá, no entiendo por qué alguien dice suficiente Lleva del montón, me separa del presente, no creo en la televisión No veo diarios ni recuerdo bien, les vivo en esta habitación Quiero una vereda de frente, si no soñara todo el mundo Sin más tristezas, ni carencias, ni dolor Y si esta vida se deshace, y el que alegrías vuelva a ser feliz No me quiero ir de acá Está todo bien, su suerte está mal, la paz es la guerra y todo es como siempre Quiero mirar a ese lado, el que mienten, el que escapan, el que no sienten Habrá lugar donde el sueño es real, aunque no haya caretas Ni traición, ni corazón, cuando enana el corazón De paisajes iban ante mi mente, si no soñara todo el mundo Sin más tristezas, ni carencias, ni dolor ¿Qué pasa, Martina? ¿Qué pasa, Martina? ¿Qué pasa, Martina? ¿Qué pasa, Martina? Que esta vida se deshace, y el que alegrías vuelva a ser feliz No me quiero ir de acá Por algo de mal, con miedo y terror, porque para eso te hagan la culpa Y el pecado te persigue con perdón, con consumo, violencia y encerrado Y el que hace que en medio de esta fría, los padres de gran supermercado Porque nada sale gratis, y es que siempre es a nosotros, a lo que nos trae tan caro Parece que nos vamos alejando, y que ya nadie se recuerda a dónde vamos Quien que nace y crece, trabaja y muere, no encuentro la razón de estar callados Muchas gracias Y el pecado, cuando no se deshace, los instintos, te entienda con venta del rebaño Buscando la fuerza, donde la libertad me está esperando Y si esta vida se deshace, y entre alegrías vuelva a ser feliz No me quiero ir de acá Muchas gracias Y si la vida se deshace, que entre alegrías Vuelvo a ser feliz, no me quiero ir de acá No, no Y si la vida se deshace, que entre alegrías